Quintana Roo ocupa el primer lugar a nivel nacional con la mayor incidencia de casos nuevos de VIH, luego de que en 2021 haya registrado un incremento del 30% de confirmados, señaló la doctora María Erandi Prieto Torres, coordinadora de información y análisis estratégico de esta representación del instituto. Señaló que el tema es preocupante, toda vez que esto denota, entre otros factores, el poco uso que se tiene del preservativo, principalmente en población joven, casos que prevalecen en hombres y también el registro de casos en menores de edad, el más joven, 16 años. Eso no es todo, pues además el número de casos de otras enfermedades de transmisión sexual ha crecido exponencialmente. Hemos visto un incremento importante en las enfermedades de transmisión sexual, como son una sífilis, gonorrea, herpes genital, linfogranuloma, tricomonas, clamidia. Estas son enfermedades de transmisión sexual, también hepatitis C, hepatitis B. Lo detectamos y en estos pacientes que ya tienen VIH, pero también ahí está la otra población que no tiene VIH y que también presenta estas enfermedades. Se dan porque no usamos métodos anticonceptivos de barrera, como es el uso de condón. O sea, cualquiera que tiene una relación sexual sin protección, llamamosle condón, está expuesto a cualquiera de estas enfermedades. Es muy frecuente también encontrar en las mujeres virus de papiloma humano. Otra de las particularidades es que incluso adolescentes han comenzado desde temprana edad su vida sexual sin el conocimiento suficiente, por lo que el IMSS invita a la población en general, sean o no derechohabiente, a las unidades de medicina familiar para recibir de manera gratuita condones, con el fin de incentivar su uso, pues además se brinda orientación y asesoría. Con imágenes de Javier Celis, informo para Notivision, Víctor Salazar.